... Lunes 4 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...el primer informativo de este recién estrenado 2021... ...en el que todos tenemos muchas esperanzas puestas... ...para que la pandemia termine pasando de largo... ...para que nos olvidemos de palabras como confinamiento... ...como desescalada, en definitiva para que nos olvidemos del COVID-19... ...a ver si es verdad que este año es el momento clave... ...un año que aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...comenzamos en esta ocasión desde Prado del Rey... ...con las campanadas que pudieron disfrutar muchos espectadores... ...de muchos lugares, sobre todo pobladores... ...que nos han escrito de muchas partes del mundo... ...que a través de las redes pudieron seguir las campanadas... ...de la Iglesia del Carmen aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Prado del Rey... ...Mirene González valoraba así precisamente... ...esa forma peculiar que el municipio ha escogido este año... ...para despedir el año, hay que recordar que Prado del Rey... ...habitualmente celebra una gran fiesta por todo lo alto en la plaza... ...multitudinaria, con máscaras, con disfraces... ...y que este año por cuestiones odias y relacionadas con el COVID... ...pues no se ha celebrado... ...así que había que buscar una forma alternativa... ...y Canal Sierra de Cádiz ha sido el vehículo para esa celebración. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos... ...el resultado y el efecto que han hecho las campanadas... ...que hemos dado desde Prado del Rey en el Canal Sierra... ...ya que a la gente le ha gustado mucho... ...la novedad, la innovación... ...y el ser tan diferente a otros años... ...estamos muy contentos porque ha llegado... ...nos han informado de que en Alemania, en Inglaterra... ...en otros países nos han estado siguiendo... ...bien por el Facebook del Ayuntamiento... ...o por el Facebook del Canal Sierra... ...entonces estamos muy contentos... ...porque ha tenido muchas visualizaciones... ...más de 10.000 personas de alcance... ...entonces, todo un éxito. Además, mucha imaginación y mucho trabajo, ¿no? Bueno, trabajo sí que ha tenido mucho... ...pero bueno, todo tiene mucho... ...todo lo que se realice desde un Ayuntamiento... ...tiene mucho trabajo por detrás... ...pero bueno, estamos contentos... ...que ha sido mucho el esfuerzo... ...pero el resultado nos ha encantado". Y la propia delegada de fiestas... ...nos valora las actividades navideñas... ...que se han hecho, pocas, eso sí, este año... ...pero intensas, asegura... ...y sin ir más lejos, hoy mismo... ...se ha celebrado el acto que sustituye... ...a la cabalgata de Reyes... ...Prado del Rey ha decidido, en esta ocasión... ...adelantarlo un día, por si acaso... ...hubiera inclemencias meteorológicas... ...de momento no ha sido así... ...así que se ha echado una buena mañana... ...de Reyes en esta localidad... ...no hay cabalgatas, pero sí... ...que los pequeños se han podido acercar... ...a los Magos de Oriente... ...guardando las distancias... ...guardando todas las medidas de seguridad... ...como no podía ser de otra forma. Bueno, las actividades navideñas... ...habían poquitas, pero bastante concentradas... ...por ejemplo, hoy estamos con los Reyes Magos... ...que tenemos todo el día ocupados... ...hemos tenido cine, la noche vieja... ...y bueno, no hemos parado, obras de teatro... ...y todo bien, con afluencia de público... ...y todo muy controlado... ...y la gente muy responsable... ...estamos contentos porque tanto el 24 como el 31... ...hubo mucha gente en la calle... ...pero todo el mundo con sus medidas de seguridad... ...y controlando. Bueno, y aprovecho para decir que mañana... ...Canal Sierra de Cádiz desde las 4 de la tarde... ...estará en riguroso directo... ...y va a decir, con las cabalgatas de Reyes... ...bueno, cabalgatas este año... ...no hay como tal... ...sí que habrá diferentes actividades... ...repartidas por colegios... ...por calles de nuestros municipios... ...y podremos acercarnos a algunos de ellos... ...para ver cómo se viven esas horas previas... ...a la llegada de los Reyes Magos... ...aquí, como no, en la Sierra de Cádiz. Pasamos página, dejamos esta cuestión de un lado... ...y nos vamos hasta el municipio de Bornos... ...donde hoy hemos conocido... ...una importante actuación policial... ...por parte de la policía local... ...en concreto, en la misma... ...han conseguido detener a un individuo... ...que portaba 20 kilogramos... ...los agentes de la policía local de Bornos... ...han intervenido un total de 20 kilogramos... ...de cogollos de marihuana... ...que iban transportados... ...en una furgoneta de tipo comercial... ...y que no dejaba... ...que se viera... ...lo que había en el interior... ...una carga... ...muy preciada en el mercado negro... ...además de la droga... ...los agentes han intervenido... ... utensilios propios para el cultivo... ...y recolecta de la marihuana... ...y han decomisado la furgoneta... ...como posible instrumento del delito... ...los hechos sucedieron... ...la pasada tarde del sábado... ...día 2 de enero... ...cuando los agentes de la policía local de Bornos... ...dentro del marco de las actuaciones... ...que están llevando a cabo... ...para evitar la venta de drogas en el municipio... ...y más concretamente... ...lo relacionado con la siembra de marihuana... ...interceptaron una furgoneta... ...conducida... ...por un varón que responde a las iniciales de FCV... ...vecino de la barca de la Florida... ...el cual portaba en el interior del vehículo... ...20 kilogramos... ...de cogollos de marihuana... ...los cuales ya estaban... ...preparados para poder... ...ser distribuidos... ...el detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil... ...para supuesta disposición del juzgado de instrucción... ...en funciones de guardia... ...de arcos de la frontera... ...por un presunto delito de tráfico de drogas... ...y la Diputación Provincial... ...ha dado a conocer que habla... ...nuevas publicaciones... ...para dar difusión... ...a una fiesta tan peculiar... ...como la Crujía de los Gamones de Urique... ...la localidad de Urique... ...está trabajando actualmente... ...para conseguir que una de sus tradiciones más raigadas... ...en la Crujía de los Gamones... ...obtenga la declaración de fiesta de interés turístico nacional... ...con tal motivo... ...y para dar mayor difusión... ...a esta muestra del patrimonio cultural uriqueño... ...en los últimos días... ...se han presentado dos obras literarias... ...específicamente dedicadas... ...a esta celebración... ...la Diputación Provincial y el Ayuntamiento... ...han colaborado en la edición de Sendas Publicaciones... ...así... ...el diputado Manuel Ángel Chacón... ...ha estado presente en los actos de presentación... ...de la misma... ...la primera publicación... ...en la noche de las candelas... ...obra del ilustrador uriqueño... ...Zarba Barroso... ...se trata de un cómic... ...en el que se mezclan fantasía e historia... ...para tratar de dar respuesta... ...al origen de las fiestas... ...por otro lado... ...y también con la colaboración de la Diputación... ...se ha presentado el libro... ...Crujida de los Gamones de Urique... ...Día de la Cruz y Noche de las Candelas... ...una publicación realizada por el aparejador... ...y antropólogo Manuel Castro... ...se trata de un estudio... ...centrado en esta tradición singular... ...que celebran los uriqueños... ...todos los días 3 de mayo... ...estas dos publicaciones... ...se enmarcan en la estrategia... ...con la que se pretende conseguir... ...que la tradición sea conocida y reconocida... ...no sólo como fiesta de interés turístico nacional... ...sino también como bien de interés cultural... ...en la categoría de actividad de interés etnológico. ...y poco tiempo tardaron los miembros del grupo de rescate... ...en montaña del Bomberos de Urique... ...en tener que actuar... ...para evitar que un senderista... ...pudiera sufrir algún percance importante... ...en la Sierra del Indrinal... ...en concreto tuvieron... ...que rescatar a un hombre que ya presentaba... ...síntomas de hipotermia... ...un varón de 24 años. Bomberos del grupo de rescate en montaña... ...del Consorcio Provincial de Bomberos en la provincia... ...tuvieron que rescatar el primer día del año... ...un senderista de 24 años de edad... ...natural del bosque... ...que se encontraba perdido y solo... ...en la Sierra del Indrinal, en Grazalema... ...el grupo activa un total de tres equipos de rastreo... ...y búsqueda que accedieron... ...a la sierra desde Villaluenga... ...el puerto de Boyar y Grazalema... ...se rastrearon las zonas del Navazo Hondo, Simancón... ...y puerto de Las Presillas... ...a través de los senderos radiales... ...que son más transitados por los senderistas... ...esperando tener la suerte de encontrarlo por dichas zonas... ...y sobre todo intentando... ...que pudiera escuchar las llamadas de los bomberos... ...debido a la poca visibilidad... ...finalmente la persona... ...fue encontrada y rescatada... ...en la cañada de Peralta... ...cerca del Navazo Hondo en Villaluenga... ...con síntomas de hipotermia media... ...ya que llevaba poca ropa... ...y estaba tiritando a las tres y media de la mañana... ...fue cuando se logró el rescate... ...y el operativo se había puesto en marcha... ...tres horas antes a eso de las doce y media... ...también participaron efectivos... ...de la Guardia Civil... ...y se procedió posteriormente al traslado... ...hasta Villaluenga del Rosario... ...para posteriormente llevarlo a un centro hospitalario... ...la intervención se dio por finalizada... ...a las cinco y media de la mañana. ...y apuran los pequeños... ...los últimos días ya casi de vacaciones... ...todavía espera y aguardamos la llegada de los Reyes Magos... ...y los días siguientes para poder disfrutar de esos regalos... ...pero la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación... ...ya se está preparando para esa vuelta a la normalidad... ...entre comillas de los coles... ...y ha anunciado que hasta 15.000 maestros de la provincia... ...se someterán a las pruebas, a los test de COVID... ...antes de comenzar de nuevo el curso. La Junta de Andalucía tiene previsto realizar... ...durante esta semana pruebas diagnósticas de infección activa... ...conocidas como PDA... ...a unos 15.000 profesionales de educación... ...tanto docentes como no docentes... ...de los centros educativos de la provincia... ...con motivo de la vuelta a las clases... ...tras las vacaciones navideñas. Las pruebas ya se han iniciado en algunos puntos... ...y se desarrollarán también los días 5, 7 y 8 de enero... ...con el objetivo de promover un regreso seguro a las aulas... ...para ello, desde la Consejería de Educación y Familia... ...en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte... ...se ha organizado un dispositivo que contempla... ...diferentes puntos de realización para los test... ...así, se usará para ello instalaciones cedidas... ...por diferentes ayuntamientos... ...como polideportivo o centros culturales, centros de salud... ...y los propios centros educativos... ...además se cuenta con unidades móviles de la Junta de Andalucía... ...que se desplazarán a Algeciras, Larínia, Jerez... ...Sanlúcar de Barrameda y Cádiz Capital... ...de esta manera, salud y familias y educación y deportes... ...continúan, aseguran desde la Junta de Andalucía... ...con su objetivo de hacer lo más seguras posibles las aulas... ...dando continuidad a la realización de pruebas de coronavirus... ...entre los trabajadores de la enseñanza... ...como ha ocurrido desde el comienzo del curso escolar. Frío, mucho frío, eso sin duda... ...pero vamos a dejar que nos lo cuenten desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...lo que se espera para estos días. Hola, ¿qué tal? Este martes, jornada de transición en el temporal... ...en Canarias, de viento, de lluvia y de mar... ...con tiempo estable en gran parte del país... ...y también con ambiente muy frío... ...que continuará en la península y en Baleares. Como vemos, a primeras horas este martes... ...heladas prácticamente generalizadas en el interior... ...fuertes en los Pirineos y en los sistemas principales montañosos... ...del centro y del norte peninsular. Unos valores que subirán con el paso de las horas... ...y en las horas centrales del día rondarán... ...los 0,5 grados en el centro... ...los 5, los 10 en el resto del interior... ...en la costa norte y los 9 y los 14... ...en el resto de costas y en Baleares. Y como vemos, a últimas horas... ...de nuevo heladas prácticamente generalizadas... ...en el interior peninsular. Este martes también contaremos con nevadas... ...con cotas entre los 200-400 metros en el norte... ...entre los 700 la cota de nieve en el sureste... ...y 500 en Baleares. A primeras horas en el interior de Cantabria... ...y también del País Vasco... ...se podrían acumular más de 3 o 4 centímetros de nieve... ...a partir de los 500-700 metros... ...ya de cara a la jornada del miércoles... ...remitirán las nevadas del norte... ...y llegarán al sureste peninsular... ...al sureste de Castilla-La Mancha... ...con cota en los 500 metros... ...y en el este de Andalucía... ...con cota entre los 800 y los 1.000 metros. Para las próximas horas, atentos a las Islas Canarias... ...con la llegada, como vemos, de una nueva borrasca... ...y de un nuevo frente de cara al miércoles... ...que dejará un temporal de nuevo de lluvia... ...de viento y de mar este martes... ...como hemos dicho, jornada de transición... ...mientras que en la península continuará el viento del norte... ...y el ambiente frío con precipitaciones... ...en el extremo norte peninsular. Unas precipitaciones, como vemos en el mapa de símbolos... ...ya por la mañana en el extremo norte peninsular... ...cota de nieve en la Cantábrica en los 500 metros... ...en los 100 en el Pirineo Ostense... ...sin descartar nievelas matinales... ...en el interior de Galicia... ...y en el oeste de la cuenca del Duero... ...con intervalos nubosos en el resto... ...también sin descartar alguna gota en el este de Baleares... ...con intervalos nubosos y también en Canarias... ...con intervalos nubosos y precipitaciones débiles... ...sobre todo en las islas occidentales... ...con viento de componente suroeste... ...por la tarde avanzarán nubes en el tercio sur peninsular... ...sin descartar durante esta segunda mitad del día... ...precipitaciones en el tercio sur... ...y también continuarán en el extremo norte de la península... ...esas precipitaciones con cota de nieve en la Cantábrica... ...en los 500 metros, 200 en el Pirineo Ostense... ...o 600 en Baleares... ...y acabamos con las temperaturas... ...unas temperaturas este martes... ...que no cambiarán mucho en la península... ...con máximas de 7 grados en Bilbao... ...4 en Palencia, 3 en Soria... ...5 en Teruel y también en Madrid... ...10 en Badajoz, 9 en Murcia, 12 en Palma... ...así que subirán esas temperaturas ligeramente... ...sobre todo en las islas occidentales de las Canarias... ...24 de máxima este martes en Santa Cruz de Tenerife... ...esto es todo, nosotros lo dejamos aquí... ...si desean más información no duden en consultar nuestra página web. Bueno, esto ha sido todo por hoy... ...nos volvemos a ver mañana en ese directo especial... ...Cabalgatas de Reyes o como lo quieran llamar este año... ...encuentros con los Reyes Magos en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...volveremos con más información el día 7... ...tras pasar el Día de los Reyes Magos... ...así que hasta entonces, muchas gracias por su atención... ...hasta la próxima... ¡Gracias! 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 ...